¿Qué tal amigos de Record.com.mx? Me da mucho gusto saludarles. Aquí estamos ya con las tres trivias. Hoy te reto a tres trivias que tienen que ver con el campeón del fútbol europeo. Los Pumas de la UNAM. Pumas que tienen a gran parte de México de fiesta. Porque no solamente por lo futbolístico. Yo estoy seguro que también en lo académico mucha gente se identifica con esta filosofía. Lo cierto es que en lo deportivo Pumas ha sido siete veces campeón. Y de esos siete títulos vamos a platicar el día de hoy. Desde 1977. Acaban siete también por cierto. Bueno cuando en aquella temporada Jorge Maric y Bora como auxiliar dirigieron a Pumas aquella final contra la UDG en el Estadio Azteca. Porque en la UNAM había huelga. Luego vinieron otros títulos, otros trofeos que levantar en la liga. Hablamos del 80-81 como técnico Bora. Era en 1991 como técnico Mejía Barón. Pasaron años. 2004 el bicampeonato de Hugo Sánchez. Uno contra Chivas, otro contra Monterrey. Después vino el Tuca Ferretti 2009. Y este de Memo Vázquez son siete. Y las tres trivias de hoy aquí en record.com.mx son las siguientes. La primera. ¿Recuerdan ustedes quién era el portero de los Pumas en el primer título de liga? Les comento a algunos compañeros que estaban por ahí. El portero titular no era Horacio Sánchez, el hermano de Hugo. Era otro. En aquel equipo estaba el camarón Iturralde, Jorge Vergara, homónimo del hoy directivo. Nada tienen que ver, homónimo. El mismo Hugo Sánchez, Caviño, Spencer, Muñante, Cándido, Cuellar, Elgonini, Vázquez, Ayala, Bermúdez. Pero ¿quién era el portero en aquella temporada 77? La trivia número dos. De estos técnicos que ya les platiqué han dirigido a Pumas. ¿Quién fue el primero que antes de coronarse, se coronó como técnico en la liga, ya lo había hecho coronarse como jugador? ¿Quién fue el primer técnico que hizo campeón a Pumas, pero antes ya había sido también campeón como jugador? Y la número tres es la siguiente. En la campaña 80-81, cuando Hugo Sánchez resulta que fue campeón de liga como jugador, ya en la 80-81, bueno, pues ustedes se van a recordar del Tuca Ferretti, de Manuel Manso, de Enrique López Arza, de Pablo Luna, pero también quieren el portero. ¿Quién fue el portero titular en la final 80-81, aquel 9 de agosto, contra Cruz Azul? Si saben las tres trivias, felicidades señores, ustedes sí son, sí le van, le van a los Pumas. Y si no, mañana aquí nos vemos en record.com.mx y les platico las respuestas. ¡Gol!